Muy buenos días, hoy vamos a hacer una rutita por la zona de Chinchón, por la zona donde entrenamos normalmente y os vamos a enseñar la zona que tenemos por aquí. Así que hoy os lo voy a enseñar, si puedo claro, que llevamos 15 minutos de ruta y mirad como vamos. Podría ir de mierda ya, pero bueno, esto es el mountain bike. Si nos quedamos en casa seguro que no nos manchamos, pero tampoco mejoramos, así que vamos a darle y vamos con el vídeo. Bueno, vamos con la primera subida del día, llevamos 15 kilómetros y aquí nos encontramos una subida bastante dura, la más dura que nos vamos a encontrar en toda la ruta. Aquí viene la otra parte dura, estos son 50 a 100 metros, porque joder, se hace jodida. Ya hemos terminado la primera subida, y ojito. ¿Qué tal la primera subida, chavales? Fácil, tío. Fácil. Guapa, ¿cuántos vatios has aprobado? Por encima de los 300, eh. Pero seguramente que más bajo de 300, no, tío. Estamos gordos. Empezamos la pretemporada y el primer día, ya estamos calentándonos, tío. Vaya tela, hocico caliente. Kilómetro 24 y empieza a picar otro poquito para arriba. Ahora vamos a salir a la carretera de Chinchón a Vía Conejos y ya en la última parte, que igual va subiendo hasta Chinchón, aproximadamente hay unos 3 kilómetros o así. Bueno, ya hemos llegado al pueblo de Chinchón. Estamos justamente en la entrada ahora y vamos a tirar hacia Morata. Vamos a bajar por una sendita que está muy chula, que tiene sub y bajas y vamos a disfrutar. No sé qué pasará, tío, pero las QB AMS las regalan o qué? Aquí, 3 QB AMS tirando de los grupos, tío. Eh, pero no lo perdáis a quién tenemos ahí, tío. El mecánico de Bicilab, tío. Luego lo dejaré por aquí arriba para que veáis los pedazos de vídeos que están haciendo y qué manos tiene este tío, eh. Voy a flipar unos Dream Buller. Guapo, guapo. ¡Opa! Y vas a grabar a Luismi. Igual. Ah, no, no, digo que... Igual, igual. Que yo es que he visto que se ha abierto y me he metido ahí. Este senderito está muy chulo. Cuidado. 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 Lo único que con esto de Covid, de no pasar la gente, hay una zona que está un pelín tapadilla, pero... pero está muy, muy guapa. Es que esta zona es mucho de flow, divertida, curva, rápida. Aquí tenemos alguna zona con un pelín de piedra, pero la verdad es que está muy, muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Facilita! ¡Chavales! ¿Cómo vais con la ruta? ¡Guapos! ¡Guapos o qué? ¡De flow! ¡Grupeta que hemos bajado rápido marcando el ritmo! ¡Guapa! La verdad es que es una grupeta... ¿Cómo nos hacen disfrutar ahí estos colegas? La verdad es que es una ruta que se disfruta mucho porque se puede ir en grupeta bien no tiene zonas de apretar un par de subidas pero bueno, la verdad es que para disfrutar con los colegas y los amigos está de puta madre hay una bajadita por aquí y ahora mi piedra está muy guapa, cuidado aquí ¿Te parece que llegas aquí? ¿La que tiene alguna de estas guapas? ¿Llegaste un día o no? ¡Hombre ya! ¡Muy bien! ¡Está bien de árboles caídos tú! ¡Ay! Como trabajan para líder aquí Estos trabajados son muy líderes Líder de la montaña ¡Pues como jugada a tirar! Bueno, ya llegamos al final de la ruta Llevamos 53 kilómetros 720 de nivel Y vamos al último senderito ya Dirección San Martín Y La verdad es que la ruta se hace durilla Aquí tenemos el último senderito Que este Está muy muy chulo La verdad es que este de subida Está guapísimo, igual La verdad es que la ruta se hace durilla Estaba bien, eh, para darle hoy, macho ¡Vamos! 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 Pues os quería comentar Acabo de llegar de entrenar He estado esta mañana Editando el vídeo que vamos a subir El miércoles Y es que lo tenía que decir Porque pasamos por Morata de Tajuña Y no lo había recomendado En Morata hay que parar Sí o sí A coger unas palmeritas La verdad es que las palmeritas de Morata Es típico Y están espectaculares Así que Cuando hagáis la ruta Hay que parar en Morata No hay más ¡Venga! Gracias a todos Vamos aför Es Cu Es Pues Cu 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 Cu